¡Vamos a verlo! ¡Torero, suerte! Ahí lo hace, a lo para y se lo lleva... ¡Bien, Torero! ¡Bien, Torero! ¡Precioso! ¡Ese parante precioso! Coge cortito, el desampelario... ¡Bien, Arturo y el torero! ¡Abriéndolo por el... ¡Arriba, Arturo! ¡Bien, Torero! ¡Arriba, Santa Marta! ¡Bien, Torero! ¡Esto es el todo! ¡Esto es fiesta! ¡Esto es Santa Marta de Parmes! Porque la sonrisa de María está aquí esta noche en el Charro de Oro y queremos tener un detalle con ella, queremos darle una camiseta del Charro de Oro, la cual lleve yo personalmente y que es con todo el cariño, porque Santa Marta en el corazón de una guerrera no cabe una derrota. ¡María, María! ¡Esto es por ti! ¡Gracias de corazón de ser tan valiente! ¡No me vuelve, no me vuelve! ¡No me duele問題! ¡Hicenma de tu llories! ¡Ahora, Italia! ¡Flaomé! ¡Ahora, neighborhood! ¡Rďú중но! ¡Ahora,齁! ¡Os saiu! ¡Esto, es lo que nos cuesta! ¡Vámonos que te 말�aís! ¡Gracias de achiecon 스� ¡P satisfacción! ¡Esto es el hecho! ¡Esto es miżyrio! ¡Upcar su 차�ino! ¡Esto esChristian! ¡Esto es lo que nos cuesta!